Ya no es necesario que tú me digas Mentiras, ha sido culpa tuya que este amor fracase Solo quisiera que hoy fueras tú más sincera Y acabes el engaño y el daño que me haces Mentiras, a mí no me digas más mentiras No quiero ser uno más de todas tus mentiras Mentiras, háblame y dí la verdad Mentiras, ve quítate el dinero y no me agarras heridas Mentiras, no quiero más mentiras No entiendo cómo tú puedes causarme esta pena Si solo de mi parte quería el alma en pena Mentiras, a mí no me digas más mentiras No quiero ser uno más de todas tus mentiras Mentiras, háblame y dí la verdad Mentiras, me quítate el dinero y no me agarras heridas Mentiras, no quiero más mentiras No tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación Mentiras, mentiras No tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación Mentiras, ha sido culpa tuya que este amor fracase No tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación Mentiras, solo quisiera que hoy fueras tú más sincera Mentiras, no tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación Mentiras, acabes el engaño y el daño que me haces Mentiras, no tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación Mentiras, no tienes sentimiento ni el valor de darme una explicación No tienes sentimiento del valor de darme una explicación, mentira Te quiero como puedes causarme esta pena No tienes sentimiento del valor de darme una explicación, mentira Si solo de mi mente te vienes a enterar No tienes sentimiento del valor de darme una explicación, mentira Mentira, mentira, no me digas más mentira mujer No tienes sentimiento del valor de darme una explicación, mentira Yo no sé lo que tú tienes, que a mí me siguen mintiendo Ajá, tremendo tema Gracias por ver el video Gracias por ver el video